Fueron 7 luchas que deleitaron a los cerca de 250 fanáticos Como atracción principal, la triple amenaza por el título de acción sin límite Entre Disturbio que era el campeón Jason Matus y también Nelson Rivera Alex Rivera Alex Rivera, muy buena pelea Muy buena pelea Se dieron como nunca, incluso la acción llegó a la galería Rompieron mesas, se dieron con sillas No, extraordinaria la presentación que fue Tal como ellos dijeron, prometieron algo mejor que la primera fecha Que fue el 23 de enero Y cumplieron a caravidad todo lo que prometieron Así que felicitaciones a Acción Sin Límite Que ellos mismos esperan venir el segundo semestre con nuevas fechas Ya que ahora van a empezar a hacer su... La mayoría de los shows son en Concepción Porque ahí ya siguen más que nada las historias También en otras peleas destacó lo que fue Pedro Pablo Subercazoy Que es el campeón del Bío Bío contra el Con Negro Que era el campeón de la Copa Ñuble También fue una muy buena pelea Pero a mí personalmente la que más me gustó fue la de Chuck Falcon con Dalsano Que fue una pelea muy técnica Muy rápida Ambos luchadores demostraron que son Uno de los mejores de Acción Sin Límite A nivel técnico A nivel técnico entre Chuck Falcon y Dalsano Una lucha extraordinaria Y también la lucha violenta que hubo entre Kraken Con el mazo de alambre de púa Y su contrincante que le dio con un mazo de alambre de púa Le rajó prácticamente la espalda Con Bello, Valentín Bello Con Valentín Bello Le pudo sacando la espalda a Jorge ¿Ustedes lo han castigado así en la casa? No señor, gracias a Dios ¿Con un mazo de alambre de púa? No, gracias a Dios no sé ¿Y a usted? ¿No se lo merece? No señor No, yo soy un hombre intachable ¿Cómo se le ocurre? No, no, no Vamos con la cuña Vamos con la opinión de Disturio ¿Quién mantuvo la corona? ¿No es así, Nicolás? Así es, mantuvo la corona Tras una lucha de alrededor de 15 minutos A donde venció a Jason Matu y a Alex Rivera Oye, estaba eufórico este campeón Así declaró en Dimensión Deportiva El título Está seguido tentándolo por mucho tiempo Y defendiéndolo también donde sea Ojalá que se dé la partida Haciendo próximamente la encheión Quizá eran dos semestres O los no eran Ya que nosotros empezamos Nuestra declarada en Concepción Respecto al reconocimiento al público hoy día Estuvo increíble Mucho más participativo que el año anterior Ahora como que se soltaron más Se metieron más en el cuento Y eso siempre es bueno Siempre es bueno para el espectáculo Y será que la gente lo pasó bien hoy día Y por eso nos vamos contentos Nosotros como agrupación también Viene donde me hizo ganar hoy día Porque fue un desafío triple De agarrarle a Alex Rivera Y más encima a tu A la roca contingente Claro, bueno Esos manos Esos cabros que tienen un gran futuro Un joven que tiene un gran futuro En la lucha libre Y con Alex Rivera Ya tenemos un historial de rivalidades Ya no habíamos enfrentado antes Y sé el calibre de luchador Que sé que el desafío hoy día fue complicado Pero vamos a salir adelante Ahí estaba la palabra de Disturbio Quien se quedó con la copa O sea, con el trofeo Con el cinturón Claro, el declarado que ya hizo Mato tiene un gran futuro Es un jugador que se mete muy bien En su personaje Luchador Luchador, sí Jugador Sí, es un luchador También juega, Barria Es un luchador que se mete muy bien En su personaje de Hell Que para que a la gente le quede claro Son los malos Oye, Jorge me preguntaba por Morgana, ¿no? Por Morgan Por Morgan Era la... Era la manager No lo que me preguntó fue por Morgan No sé por qué Era la manager de... De Jason Matus Que demostró ser muy malvada Por ahí me llevo más de un guantazo Oye, a usted lo fue Claro Porque estaba apoyando a otro contingente Que no era Jason Matus Claro Me llevo con un guante en la cara Porque no estaba apoyando a Jason Matus Ajale ¿Por qué le dio? Bueno Solamente con el guante Un besito nomás También Un abrazo y un beso Si era el personaje Claro Pero muy buen show Y como te digo Hay luchadores que se meten muy bien En sus personajes Como es el caso de Jason Matus Pedro Pablo Suercasó Que generalmente son los malos de la película Pero que tienen que saber Llegar muy bien a ese personaje Mario con su fisonomía ¿Qué personaje sería En la lucha libre Y acción sin límites? Es Kraken Definitivamente Es Kraken Es Kraken Hay que pasarle el mazo Del hambre de Puba Oye Buen resumen entonces De la lucha libre Gracias a todos y nos vemos en el video